Bueno, vamos a venir con nuestro último panel de la tarde, que tiene un formato innovador. Gracias a nuestros dos queridos colegas, Claudio Lucena y Adriana Costa. Adrián trabaja en la oficina regional de Interpol, él es argentino, trabaja en Argentina. Y Claudio Lucena es académico de la Universidad de Paraíba. Son dos grandes amigos de la escuela. Claudio fue alumno de la escuela de Costa Rica, Pura Vida. Y Adrián es amigo de la escuela porque es amigo nuestro y porque es un experto también muy conocido. Ellos nos van a hablar de dos temas súper importantes. Blockchain, que parece que nos va a resolver todos los problemas de transparencia, seguridad, felicidad, y va a ser la nueva internet o no. Y criptomonedas, con los cuales nos podemos hacer ricos o podemos ver cómo algunos delincuentes hacen cosas no muy deseadas. Así que hemos pensado, ellos han tenido la paciencia de pensar en un nuevo esquema y no va a ser un panel con moderador, sino que van a ser, ¿cómo es el fishbowl? No, ¿cómo era esto? ¿Conversatorio? Es un fishbowl. Es un fishbowl. Es un fishbowl. ¿Fire what? Fireside chat. Fireside chat. O sea que vamos a presenciar un nuevo experimento de participación. Yo me voy a ir abajo así los veo. Bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Buenas tardes a todos. Y a mí me gustaría tomar esa oportunidad de empezar agradeciendo a Olga y a Adrian por la invitación, por la confianza, por la oportunidad una vez más de estar aquí en esta iniciativa de la Escuela Sur de Gobernanza. Yo soy un hijo legítimo de la Escuela Sur, es por donde empecé mi carrera, mi experiencia en gobernanza de internet. La oportunidad de encontrar amigos como Carlos Álvarez, como Álvaro que está con nosotros, como Caterine, como Maritza Agüero. Gente con quien trabajamos a lo largo del año en otros proyectos, en otras oportunidades, en otros espacios de gobernanza de internet. Compatriotas brasileños, gente nueva de Brasil que acabo de conocer en estos eventos. Y bueno, siempre un orgullo, un gusto y una gran oportunidad que considero, por lo que les agradezco una vez más por la confianza y por la oportunidad. La oportunidad también de conocer a Adrian y de intercambiar en estos dos días para preparar algo que sea interesante para ustedes. Muchas gracias, Claudio. Bueno, ya como dijeron, mi nombre es Adriana Costa, es mi primera vez en la escuela, así que creo que esperemos que me sigan invitando a la próxima. No soy hijo de la escuela, pero bueno. Trabajo en Interpol, soy oficial de Cibercrimen para América. Y en principio agradecer también a Olga y a Adrián por la invitación. A la OEA también por seguir confiando en nuestras alianzas. A Belisario, con el que hacemos muchas actividades al año en conjunto con el programa de ciberseguridad. Así que muchas gracias a todos por la invitación. Decirle que sabemos que están cansados, que ya falta muy poco para terminar. Entonces le prometemos con Claudio que vamos a tratar de terminar antes de las 7 de la tarde, para que ustedes puedan descansar. También decirle que todo lo que vieron en las películas de Hollywood sobre Interpol, no es cierto. Así que ya me ven a mí acá, yo no soy ningún agente supersecreto. Entonces tratar de sacar esa ilusión de sus cabezas cuando vieron a algún agente de Interpol por ahí. Somos gente totalmente normal. Y bueno, nada, empecemos con el tema, Claudio. Empezamos. Nosotros sabemos que estamos como obstáculo entre ustedes y el descanso de una tarde muy vela en Washington. Así que tratamos de ser un poco más prácticos y objetivos. Tendríamos que tener la compañía y alguien del U.S. Treasury Department. Hoy, lamentablemente, no fue posible. Y así que imaginamos que hacer una ponencia que sigue las preguntas desde lo más básico sobre blockchain hasta consideraciones y reflexiones un poco más profundizadas sería interesante para ustedes. Y empiezo diciéndoles que el exagero es didáctico. Y esto funciona con 30 años de experiencia de clases, de universidades, de cursos. El exagero es didáctico. Pero no es con exagero, sino con conciencia que les digo que tenemos dos componentes, en mi modesta visión, dos componentes de desarrollo tecnológico recientes que nos van a cambiar como sociedad en un espacio de esta generación, de una generación. Una de ellas es la realización de analytics y automación sobre grandes volúmenes de datos. En algunas partes y en algunos momentos se llama a esto de inteligencia artificial. Yo tengo mis restricciones a llamar de inteligencia desde un punto de vista semántico. Es mi campo de trabajo, es mi objeto de mi investigación, mi proyecto de investigación en estos días. Tengo restricciones a llamarle como inteligencia. Y esta es una preocupación terminológica. También tiene una preocupación terminológica con el tema propuesto de criptomonedas. Y esta es una tecnología que imagino que combinada con la otra que abordamos acá, que es de blockchain, no va a cambiar como sociedad en un espacio de una generación. No solo el cambio, como la rapidez, como este cambio se pasa, es que abordamos. Y en este sentido, imaginamos para los alumnos, los becarios, ¿qué nos gustaría decirles para empezar? Que ustedes regresen a sus casas, a sus espacios de trabajo y digan que se habló de blockchain, ¿cuál es la esencia de que se habló de blockchain en DC, en la escuela, en OEA, en la SIG? Y esta sería la primera pregunta. ¿Qué es el programa aportado en términos de concepto, de funcionamiento, tipo, agentes de estructuras o blockchain y sobre criptomonedas, criptoactivos? Empieza con esta provocación, Adrián. Vale. ¿Alguna introducción? O sea, no vamos a mostrarles técnicamente lo que es un blockchain, sino que vamos a hablar de las posibilidades que tenemos con el blockchain. Pero también el cambio que se avecina en todo esto, el cambio de esta internet, de la información, recién acaba de hablar la señora de Facebook, ¿no? Facebook, imagínense ustedes estando a principios de la década del 90, cuando internet empieza a alcanzar los hogares, era un internet de la información. Hasta ahora es un internet de la información, donde vamos a manejar grandes volúmenes de información gracias a internet. Pero el blockchain nos hace cambiar un poco el pensamiento, ¿no? Porque vamos a pasar de un internet de la información a un internet del valor, donde ya vamos a empezar a intercambiar valor a través de internet. Entonces, imagínense ustedes a principios de la década del 90, empresas como empresas petroleras o empresas automotrices, que eran las empresas más importantes del mundo, con mayor activo, y de repente aparecieron estas empresas que, como Facebook, era un álbum de fotos, y hoy es una de las empresas más importantes del mundo, que pueden cambiar la opinión de estados completos. Empresas con simplemente un cuadrito en blanco y un título en colores, que nos permiten buscar cualquier cosa a través de internet. Hasta nos han cambiado el vocabulario, googlear. Entonces, hemos cambiado, ¿no? Y casi sin darnos cuenta, hemos cambiado culturalmente a todo esto. Pero también vamos a cambiar, quizás, a un internet del valor, donde vamos a empezar a intercambiar muchos elementos de valor. Y ese es el gran desafío, entender, no cuando ya se aplicó el cambio, sino en el momento en que lo estamos haciendo, que es ahora. Es el momento de un cambio radical en el uso de internet, con muchas más cosas que las que conocemos. Y, por supuesto, inteligencia y muchas otras cosas. ¿Verdad, Claudio? Yo señalaría, Adrián, tres aspectos básicos en relación a blockchain. Una de una oportunidad tecnológica, y esto se puede encarar de una manera simplemente como business as usual, es una nueva oportunidad tecnológica. Me gustaría también abordar el tema de que es un concepto nuevo, y en términos de concepto nuevo, diríamos que es una base de datos. Tenemos que, bueno, tocar el tema técnico. Es una base de datos que con la adicción de criptografía, descentralización y algoritmos de consenso, nos permite una realidad de seguridad y confianza nueva. Y un último aspecto, y este es un aspecto más esencial de una idea, que le interesa a policymakers, a técnicos, a jornalistas, a periodistas, a todo en general, es el aspecto de blockchain como una revolución en la intermediación de confianza. En este es el aspecto más esencial. Tenemos con blockchain una oportunidad de encarar la intermediación de confianza, los terceros de confianza que fueron establecidos a lo largo de la historia, artificialmente, todos. Todos los terceros de confianza que podemos pensar son establecidos artificialmente para solucionar problemas de confianza que a alguien no le confiara a un privado. ¿Quiénes son estos terceros de confianza? Los bancos, que ahí tenemos los criptoactivos, el banco central para ser más preciso. Pero también son terceros de confianza registros de personas, registros inmobiliarios. Pero no solo. ICANN, como una comunidad técnica, es el tercero de confianza a quien le entregamos el manejo del sistema de DNS mundial. Parlamentos, cortes, gobiernos. OEA es una relación internacional que es un tercero de confianza. Y no sé si se deben sentir amenazados por esto o simplemente verlo como una oportunidad de aprimorar sus procesos. Entonces, en términos de concepto, imagino que es lo que tenía para compartir con ustedes. Y la próxima cuestión que tenemos son los aspectos, los problemas y las soluciones. ¿Cuáles son los problemas, los aspectos que una implementación blockchain facilita? ¿Y cuáles son los desafíos que esto crea? Y esto podría empezar, Adrián. ¿Lo que podemos mejorar específicamente con la implementación de blockchain? Vale. Blockchain nos da unas posibilidades absolutas de intercambiar elementos de valor o cosas únicas. únicas que son irrepetibles desde su nacimiento. Entonces, una son los blockchain públicos que, como está mencionando desde que empezamos la charla, Claudio, criptoactivos. ¿Y por qué criptoactivos? Porque hace menos de un mes, en Buenos Aires, el G20, con su ministro de finanza, dijeron no vamos a llamarlos criptomonedas porque no están avalados por ningún Estado, porque no están reconocidos o regulados por ningún Estado. Entonces, no son monedas como tal. Pero sí reconocer que son criptoactivos. Entonces, desde ya hay que cambiar la terminología que hemos utilizado durante mucho tiempo para llamar las criptomonedas criptoactivos. Nos va a costar un poquito, pero lo vamos a intentar. Bueno, y claro, estas ventajas de poder hacer cualquier tipo de transacción en forma segura, inequívoca, desde el nacimiento y ir encadenando en bloques toda su historia, toda la historia de lo que sea. O sea, no tiene límites. El límite es la imaginación. El límite es un poco lo que a nosotros se nos ocurra que es único. Vamos después, más adelante, a hablar un poco más de ejemplos o de lo que a nosotros se nos ha ocurrido dentro de nuestra experiencia personal, ¿no? Sí, agregaría la posibilidad de un manejo eficiente de privacidad. Y eso nos abre una ventana real de manejo de privacidad. Y hablamos por la mañana cuando nos preparamos con esta cadena de cuestiones de aspectos de costos operacionales que se reducen en un sentido operacionalmente para blockchain. Pero si hablamos, por ejemplo, de latencia, de tiempo de procesamiento, algunas aplicaciones pueden convivir naturalmente, regularmente y sin problemas con esta latencia y otras no. Para el mercado financiero, por ejemplo, el problema de latencia que hay hoy día es un problema todavía muy grave. Para, por ejemplo, registros inmobiliarios, registros de derecho de autor, que puede esperar seguramente 10 minutos, 15, media hora, mediodía, ya son un poco más adecuadas. Tenemos también un gran incremento en seguridad y en confianza. No que no sea posible atacar un sistema basado en blockchain, pero una implementación segura, y tengo el cuidado de decirlo en frente a Álvaro, pero una implementación segura que, por ejemplo, siga las orientaciones de la familia 27 y que sea bien establecida, bien planteada y bien ejecutada, no sería inmune, pero computacionalmente improbable de que violara esta cadena de confianza hoy día. La próxima cuestión que tenemos, que pensamos para ustedes es, ¿qué cambios técnicos, lo que ha pasado en estos últimos años, que nos permite que tenemos ahora esta posibilidad de blockchain, que no había anteriormente? ¿Qué cambio fue este que nos permite una solución que descubierta, o qué condiciones conjuntas técnicas nos permitieron hablar de esta solución hoy y no, digamos, 10 o 20 años atrás de alguien? Lo que está disponible ahora que no estaba hace 10 años. Vale, todo esto nace allá por el año 2009, con la creación de uno de, bueno, el blockchain público más conocido, que es el Bitcoin, y gracias a este desarrollo de este blockchain público, como es el Bitcoin, nos permitió abrir la imaginación y poder utilizar su tecnología para poder aplicarlo no solamente a otros miles de blockchain públicos que existen, sino que también a blockchain privados. Y empezar a aplicarlo no solamente a criptoactivos, sino a un montón de posibilidades que se nos abrió gracias al desarrollo inicial de esta criptomoneda. Lo interesante es por qué nació por la parte de criptomoneda y no nació por otro sector, ¿no? Es interesante de que en principio se haya planteado casi la perfección de este sistema a través de esta criptoactivo, perdón, dije criptomoneda, criptoactivo, y no a través de otras aplicaciones mucho más sencillas. Eso lo hablábamos con Claudio. Entonces, quizás hay que ponerse a pensar también desde el nacimiento de esta tecnología hasta hoy y todas las formas de aplicación. Imagínense en este tiempo, como se dijo, cómo ha surgido la idea en un diálogo imaginario que alguien dice, bueno, hemos descubrido una forma de tercerizarla, o bueno, de sustituir el tercero de confianza. Ah, vale, perfecto. Vamos a experimentarlo, claro. ¿En qué dominio? Plata. ¿Por qué no? Moneda. Y esta es la aplicación de la aplicación de blockchain, y vamos a mencionar algunas aplicaciones de blockchain más allá de las criptoactivos. Esta es la aplicación, seguramente, la más controversial que puede existir. Uno no puede imaginar una aplicación más delicada, más controversial, de que el manejo y el control de plata, de circulación, emisión y circulación de plata en un país, es un tema que toca muy fuertemente la soberanía nacional en todas las partes, pero aún así fue la primera aplicación global que se ha pensado, que tiene que ver, evidentemente, con una realidad de interconexión. Y esto para regresar a la cuestión que pusimos, la realidad de interconexión como tenemos hoy, una realidad que no tendríamos hace 10, 20 años. Esto es la base que proporciona esta posibilidad de implementación. Entonces, vamos ahora, Adrián, a efectivamente los dominios, dos o tres dominios más concretos de aplicaciones de blockchain, que pueden ser, evidentemente, los criptoactivos que están como tema, y unas dos más que podemos decir, las que están, digamos, más maduras para desarrollar. Y lo interesante de que se haya comenzado con blockchain a través del bitcoin, es la confianza que generó, ¿no? Y cómo, si ustedes ven la historia del bitcoin y el valor que fue adoptando, cómo fue creciendo la confianza de la gente en el bitcoin, porque el valor del bitcoin fluctúa en base a confianza, la palabra clave en todo esto es la confianza. Cómo la sociedad global, de cierta manera, empezó a adoptar esta confianza y cree, ¿no? Por supuesto, si hablamos con gente que trabaja en bancos o que trabaja en área de finanzas, me dicen, no, es bitcoin, no, eso es el demonio. No, sí, pero igual la gente que no trabaja en eso y confía en el bitcoin, le está dando valor, ¿no? Y también otras cosas que quizás vamos a mencionar ahora, si nos da el tiempo del tema de los estados, ¿no? Pero también no basémonos solamente en el bitcoin. Bitcoin es la primera, es la más conocida, es la que más confianza generó, sin embargo, empieza a haber ya un mercado mucho más grande de blockchain públicos con muchas otras criptomonedas y empezando a utilizar muchísimas otras alternativas, ¿no? Y también después vamos a mencionarlo también, el tema del delito, del crimen, ¿no? Por eso yo estoy acá, o sea, no estoy solamente por ser ingeniero del sistema y saber algo de blockchain, sino también por la parte criminal, que es lo que en definitiva es mi trabajo, ¿no? Pero lo vamos a mencionar. Perfecto, yo agregaría al tema de los smart contracts, de contractos inteligentes, hay una plataforma que también es cripto activo, que es la plataforma Ethereum, que tuvo un problema en su lanzamiento, pero no es un problema de diseño, no es un problema técnico de seguridad, pero es una herramienta que podemos decir que está estable en términos de realización de contractos inteligentes, que son contratos que son diseñados en código, en la plataforma, y ejecutados automáticamente una vez que una condición concreta es establecida. Así que en un contrato sin law enforcement o con law enforcement automatizado. Y esta plataforma también está de una manera pasiva de uso, está operacional. Y les diría también registro de identificación de una manera general con una circunstancia particular a la cual tenemos que tener un poco de atención. Registro de identificación civil en los estados, registro de identificación inmobiliaria, por ejemplo, tenemos experiencias desde, que conozca yo, desde Brasil hasta Zimbabue, de registros inmobiliarios implementados en blockchain. Y las circunstancias particulares es que el desarrollo técnico de la plataforma está maduro, pero hay una cuestión legal. Registro de personas y registros inmobiliarios no tienen solamente que ser una solución segura, tiene que ser una solución legal, lo más a veces, y con registros legales, con procedimientos legales parecidos, similares entre los países. Así que no son simplemente herramientas o circunstancias que dependen de una solución técnica, eficiente y estable, sino que el reconocimiento jurídico de una categoría de personas que tiene una cierta resistencia, genera registro inmobiliario, por ejemplo, en todo el mundo genera mucha plata, genera mucho dinero, y este dinero simplemente no se va a perder sin un poco de resistencia por el solo hecho de que el nuevo sistema, la nueva plataforma es más eficiente, es más segura. Parece una cuestión un poco controversial, paradojo, pero es así que marcha. Registro de identificación, que digo, simple, porque tenemos una otra en frente. Ah, Jan, tenía... Sí, lo que habíamos conversado hoy de los refugiados, o sea, no solamente orienten su pensamiento hacia blockchain y hacia el blockchain público como criptoactivo, sino que el blockchain tiene miles de posibilidades, y una de las que se está utilizando es con los refugiados que llegan a Europa y que no están... Están indocumentados y que hay que controlar lo que se le da a cada uno. Entonces, se ha ideado blockchain para identificarlos y para poder controlar y regular los beneficios que se le está dando a cada uno de ellos. Entonces, es una forma más de aplicación de blockchain. Es una persona única, aunque como dijo Claudio, hay que tener ciertos parámetros legales para esto, pero bueno, a futuro va a ser una aplicación que se va a poder utilizar para muchísimas otras cosas que hoy no la estamos usando. Entonces, el tema de refugiados, identificarlos a través de un blockchain y poder hacer un seguimiento en cadena de cada beneficio que va recibiendo y de cada país que pueden ir visitando, es una de las posibilidades que da el blockchain. Sí, perfecto, Adrián. Y esto, bueno, la próxima cuestión que abordaremos es exactamente las posibilidades potenciales, los prospectos de funcionamiento de implementación de blockchain y los refugiados son un ejemplo muy interesante. El Banco Mundial supone y las estadísticas nos dicen que hay cerca de mil millones de personas que no tienen acceso a documentos de identificación personal y entre estas muchísimas personas en situación de vulnerabilidad. Así que en Jordania en este año, en enero de este año, se pasó a adoptar en carácter experimental un sistema de blockchain con lo cual se registran los refugiados sirios que están en el campo de refugiados en Jordania y con biometría estos refugiados reciben tickets y con biometría estos refugiados cambian sus tickets por comida en los campos de refugiados. Así que les decía exactamente que los registros civiles en condiciones normales ya están maduros pero hay más iniciativas de aplicación de blockchain para también registro porque técnicamente no hay mucha diferencia entre un registro en un país en una situación de normalidad política y este registro para refugiados pero hay que reconocer que la situación que esta persona ocupa es una situación muy más vulnerable muy más sencilla y este es un sistema que funciona marcha hasta ahora funciona bien en esta experiencia pero evidentemente se imagina ya escalar para que esta persona pueda acceder a otros servicios y otras oportunidades y aún como perspectiva de futuro tenemos un paso más allá de los smart contracts la red Aragón por ejemplo en una plataforma Aragón permite no solo los smart contracts pero la adjudicación o sea técnicamente si estamos buscando una hype word sería una jurisdicción blockchain sería una especie de jurisdicción blockchain también como perspectiva de futuro a un experimental no se tiene noticias de mucha aplicación de la plataforma pero no sé si la initial coin offer ya se realizó o está para realizarse pero es un proyecto que camina también en este sentido y también plataformas experimentales de sustitución de un tercer de un tercero de confianza que es muy conocido de todos nosotros que son los gobiernos y esta es una iniciativa que viene de de Argentina hubo algún tiempo atrás una una iniciativa en Argentina de un partido digital o algo así en elecciones los resultados no fueron exactamente los mejores pero la idea ha llamado la atención de de la inversión de Silicon Valley y hay una startup que está construida alrededor de la idea de sustitución de gobiernos como tercero de confianza capitaneada por este argentino que se llama Santiago City y una iniciativa la iniciativa se llama Democracy Earth y es una iniciativa de sustitución basada en lo que llaman Liquid Democracy democracia líquida y en esta democracia una idea de democracia líquida como sustitución a gobiernos así que como ustedes pueden imaginar las posibilidades de aplicaciones de blockchain están muy más allá de los criptoactivos imagino que tendremos que pasar ahora a este tema de gobiernos ¿qué tan importante es la regulación porque estamos hablando de una solución técnica ¿no? que la regulación no se anticipa a estos temas ¿qué tan importante es una regulación oficial de criptoactivos en una forma específica blockchain technology de una forma más general y un panorama si usted tiene un panorama de regulación en la región en las Américas y en otras partes del mundo seguramente el tema de la tecnología es una debe ser el área más turbulenta de todas y avanza muy rápido y avanza tan rápido que los legisladores no llegan a legislar entonces no llegan a hacer las leyes nuestros sistemas legislativos en parte de Latinoamérica basadas en un sistema romano son muy lentos en el tema de las leyes criminales entonces muchas veces tardamos en legislar sin embargo cada vez lo estamos haciendo un poco más dinámico porque ya ven que la tecnología nos va arrollando la cultura y uno de esos componentes culturales es la legislación entonces por supuesto que hay estados que ya han reaccionado hay estados que ya empiezan a reaccionar y hay estados que todavía no han tenido ninguna reacción pero se ven perjudicados porque si uno hace transacciones con criptoactivos no hay un cobro de impuestos internos para hacer esas transacciones con estos criptoactivos hay países que ya están haciendo eso hay países que ya han regulado y exigen en la declaración de sus funcionarios en las declaraciones juradas que declaren los criptoactivos sin embargo la parte todavía de blockchain privado todavía no hay reacción en la parte legal entonces va a tener que haber un marco normativo en muchos de los países para poder aplicar el blockchain en diferentes áreas del estado o sector privado así que seguramente vamos a tener un cambio en la armonización de legislación dentro de muy poco para nuestros países y hablamos de un punto estratégico para países de una tecnología que funciona de la misma manera en toda la parte del mundo y tiene que adaptar y habíamos preparado por la mañana un cuadro de por lo menos cuatro posiciones diferentes sin que tuviéramos que salir de las Américas cuatro posiciones diferentes de países que podríamos seguramente hay más pero como resumen cuatro posiciones diferentes de países frente a las criptoactivas que serían por ejemplo países que solo lo miran de paso no le dan importancia o por lo menos aún no a países que establecen prohibiciones que diríamos indirectas o no explícitas y es el caso por ejemplo de Brasil donde hasta ayer tuviéramos que declarar patrimonio en Brasil y tuviéramos que declarar también la existencia de criptoactivos como patrimonio pero hay una prohibición por el gobierno en Brasil para la Comisión para que la Comisión por a través de la Comisión de Valores Inmobiliarios porque no reconoce como activo financiero de que los fondos de inversión adquiran y le compren criptoactivos así que no es una como lo dije no es una prohibición directa pero es una medida clara de desestímulo hay otras formas de comercialización la existencia de criptoactivos se interesa al gobierno brasileño la comercialización por lo menos hasta ahora por fondo de inversión no los Estados Unidos por y este hacía falta que estuviera con nosotros el US Treasury Department que una declaración de marzo entre febrero y marzo de este año por un lanzamiento de una cripto de un cripto de una criptomoneda seguramente internacional hizo una recomendación con base con base en análisis de riesgo de que la adquisición de determinada criptomoneda sería un riesgo para ciudadanos americanos porque representaría la posibilidad de dar la vuelta a una sanción internacional como crédito una tercera posición basada en análisis de riesgo y una cuarta posición por ejemplo de países que han como Venezuela lanzado o por lo menos estructurado la operación para lanzamiento de su criptomoneda la Petro aunque con las controversias alrededor de la estructura técnica y jurídica y desde el punto de vista internacional es una iniciativa que hay que señalar así que hablamos de por lo menos como le dice cuatro posiciones diferentes alguien nos recordaba de Canadá Canadá que cobra el impuesto también por las transacciones con Bitcoin así que ya Canadá Estados Unidos Brasil Argentina y otros países seguramente tienen empezando a regular el uso de estas criptomonedas algunos reconocen a nivel ya saliendo un poco de América algunos países como Japón ya reconoce los criptoactivos como elemento de transacción sin embargo otros países como China se han negado a reconocerlo y eso es también la variación que hemos tenido durante los últimos meses de estas criptomonedas cuando un país un estado toma posición de un lado o del otro hace que varíe el valor hasta que la criptomoneda tome ya un valor más estable y remarcable esa diferencia de dos vecinos países importantes como China con una tremenda resistencia a criptomoneda a excepción de sus propias de las que emiten propiamente de que planean y al otro lado Japón también como una economía importante que reconoce formal y expresamente como activo financiero así que lo que parece que este escenario regulatorio fraccionado fragmentado que tenemos hasta ahora no ayuda a los policy makers ni tampoco al desarrollo y a la implementación en la escala de la tecnología bueno caminamos hasta el final imaginamos dejarles con una reflexión sobre monetización o aprovechamiento económico de soluciones en blockchain esto no está tan claro por lo menos para nosotros por los últimos días de debate que tuvimos preparándonos yo imagino y veo claramente que oportunidades de capacity building de construcción de capacidades y oportunidades de ofrecimiento de infraestructura para el desarrollo de soluciones en blockchain son oportunidades económicas más evidentes pero hay seguramente otras oportunidades económicas que hay que identificar y aprovechar no sé si alguien yo antes de terminar la idea para ir redondeando ya el panel porque ya veo que se tomaron en serio que íbamos a terminar a las 7 ya vamos terminando quería hablar un poco de los criptoactivos y la relación criminal de los criptoactivos que creo que es algo que es algo que les interesa bueno primero no pensar solamente que el criptoactivo o el bitcoin o cualquier otro criptoactivo puede ser utilizada no puede ser utilizada es utilizada en cibercrimen por los criminales sino que en toda área criminal ya se empieza a expandir cualquier servicio criminal puede empezar a cobrar en esta criptomoneda nosotros tuvimos un caso real de secuestro donde secuestraron a una persona y el rescate era solicitado en bitcoin entonces no se imaginen solamente ransomware en donde le encriptan la computadora y para desencriptarla le piden rescate en bitcoin no se imaginen solamente que les están pidiendo a través de la dark web por algún servicio criminal criptoactivos sino que también empieza a abarcar todas las áreas de crimen un poco avalados por ese anonimato que creen que están garantizando por estos blockchains por estos criptoactivos de cierta manera hay cierto anonimato tenemos formas de hacer cierto tracer de de estos criptoactivos pero también imagínense que empieza a haber un mercado nuevo de criminal empieza a haber un mercado nuevo criminal empieza a haber malwares que sirven para minar cierta cierta criptoactivo como monero hubo un malware hace muy poco que se instalaba en las computadoras y empezaba a utilizarlo para minar monero quizá su computadora la suya la de más atrás esté minando monero y ustedes están usando su energía están usando su procesador para minar eso es algo nuevo eso no existía como crimen como un delito es decir usar mi computadora para poder generar un criptoactivo es impresionante y a través de un malware a través de un bondnet que ustedes ni se enteran que su computadora está siendo utilizada para minar el robo de billeteras en Japón ocurrió hace muy poco el robo de estas billeteras virtuales donde uno guarda estos criptoactivos ya hubo robos es como robar un banco robaron las billeteras no era exclusivamente bitcoin era otra criptomoneda pero ya empieza a haber estos nuevos crímenes y estas nuevas formas criminales además de las que ya existen normalmente y que también como forma de pago como forma de actividad se utiliza la criptomoneda ahora bien una de las primeras veces que yo escuché hablar de criptomonedas fue cuando hablábamos de lavado de activos y siempre relacionan estas monedas o estas criptoactivos en el tema de lavado de monedas en el lavado de activos perdón la verdad es que Interpol como el GAFI como el grupo de acción financiera internacional han dicho de que realmente sí puede haber un tema de lavado de activos en medida pequeña no preocupante todavía el gran lavado de activos se hace a través de billete real o de monedas reales y lo que sí preocupa también el uso de estos criptoactivos para actos terroristas para actos terroristas que tienen que garantizarse cierto anonimato y con muy poco dinero pueden realizar atentados entonces mantener a sus activistas les cuesta muy poco y en forma anónima le pueden ir girando criptoactivos sin que nadie se dé cuenta entonces también preocupa el tema de financiamiento del terrorismo también preocupa que el ransomware realmente no sean solamente organizaciones criminales o criminales individuos sino que también sean organizaciones terroristas detrás del ransom hay muchísimas cosas en lo que abarca hoy el crimen en el tema de criptoactivos o sea es también parte de la imaginación de los criminales en lo que lo están utilizando porque ahora reemplazan lo que era la moneda el billete por estos criptoactivos y es imposible de rastrear una transacción internacional de un criptoactivo mientras que antes ya con las ciertas medidas del Gafi y del Gafi Sud se podían evitar y controlar estas transacciones de valor ¿no? No, Adrián te pido perdón porque esta pregunta era la razón de tu presencia acá como en la condición oficial de Interpol y simplemente saltaba esta cuestión un desrespeto con los oficiales de seguridad que están tantos aquí en este momento también y para decir que Adrián nos pone los múltiples problemas que la implementación de blockchain para criptoactivos nos presenta y a mí me gustaría decir que estos problemas son más conocidos porque las implementaciones de blockchain para criptoactivos son las más antiguas ¿no? y para no decirles simplemente que planteamos como estábamos hasta ahora un escenario perfecto de muchísimo desarrollo de ventajas solamente y como 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 la el crypto world como si el mundo de blockchain no nos pusiera problemas seguramente nos van a poner problemas todas estas aplicaciones alternativas de que hablamos seguramente les van a presentar problemas también lo que pasa que para criptoactivos como la implementación ya tiene como estamos con casi 10 años de criptoactivos este problema ya son enfrentados por las autoridades públicas de seguridad hace más tiempo y entonces todas esas cuestiones son pertinentes ya son conocidas desde los profesionales de seguridad nacionales e internacionales decíamos y fue una una expresión que escuchaba muchísimas veces durante los dos días me acuerdo que fue una frase interesante del señor Albert Reyes que estaba acá cuando empezó la tarde los estados de alguna manera son las autoridades que tienen que responder a incidentes de seguridad públicos entonces no hay que simplemente es este debate libertario que reduce la complejidad entre privacidad y necesidad de seguridad a mí no me sirve porque si reduce la complejidad de un tema que es altamente complejo como este no me sirve y comentábamos que la expresión de la convención de Budapeste que escuchamos tantas veces es un instrumento legal relativamente establecido pero que no marcha no funciona para nosotros en el tema de cripto no por supuesto que se necesita adaptar en forma dinámica también la parte de la convención de Budapest como hablábamos al principio de la parte de legislación en cada país también estos convenios necesitan adaptándose pero tampoco pensar de que porque un país firma la convención de Budapest ya tiene el país súper seguro a nivel cibercrimen o ciberseguridad sino que es un paso adelante es un paso adelante hacia la ciberseguridad y en contra del cibercrimen pero no es la solución absoluta a todo nadie puede decir que es la solución absoluta pero sí es un paso adelante por supuesto que no estamos en contra de que se firme sino que estamos en contra de que se crea que puede ser la solución absoluta pero también que se necesita ir adaptando a medida que van saliendo estas nuevas tecnologías quizá todavía está hablando de imágenes de abuso sexual infantil delitos financieros y otros delitos más y se necesita empezar a incluir todas estas nuevas tecnologías dentro de la convención perfecto así que estamos llegando al final de esta dinámica que propusimos a ustedes esta tarde y les diría para terminar que personalmente imagino que hay dos grandes desafíos generacionales que tenemos como generación dos grandes desafíos que es combatir corrupción el otro es combatir desigualdad y a mí me parece que las tecnologías de blockchain están especialmente diseñadas para nos ayudar en estos dos retos esto no va a pasar como ha dicho mi colega Maritza no va a pasar por inercia sino con involucramiento con esfuerzo con bastante trabajo y en este sentido imagino que la sociedad civil tiene un rol importante si dejamos toda la conducción de los asuntos relacionados al desarrollo de blockchain a cargo de gobiernos se toma un camino que no es necesariamente el mejor para todos si dejamos la industria los intereses también son diferentes no son absolutamente alineados con la sociedad civil así que la existencia de la tecnología y la presencia de la sociedad civil en mi opinión son importantes para que podamos utilizar esta herramienta y combatir estos dos estos dos grandes males de nuestra generación y les paso a alguien para sus consideraciones finales muchísimas gracias totalmente de acuerdo con Claudio en especial sobre el tema de la desigualdad y poder trabajar en este camino y por mi parte que trabajo el tema de combatir el crimen decir que el camino para combatir el crimen no es solamente ir a detener los criminales que en muchos casos se logra y en otros no sino que también las campañas de prevención y concientización son las que reducen mayormente las posibilidades a estos criminales de seguir teniendo víctimas así que la importancia de las campañas de prevención y concientización para mi son el camino la sociedad civil que apoya todas estas campañas los estados y todos los actores en el tema de ciberseguridad son tan importantes para que se pueda reducir la cantidad de víctimas a nivel mundial gracias ok Claudio Sena de Granca Costa muchísimas gracias por la presentación damos un breve espacio para preguntas si hay ingresos a la consulta hay un potencial problema de lavado de activos sobre todo estupefacientes a través de las criptomonedas que hacer como controlarlo o como evitarlo porque el potencial es grandísimo si yo hablo mucho de eso cuando doy ya una charla un poco más extensa sobre criptoactivos imagínense la pregunta de él es tan importante imagínense ustedes la época del cartel Medellín y de Pablo Escobar que existen muchísimas películas ahora si vamos a basarlo en Hollywood existen muchísimas películas y uno de los problemas que tenía Pablo Escobar era en donde guardar su dinero entonces lo envolvía en plástico y lo enterraba en tambores en lugares que solamente él sabía supuestamente todavía puede llegar a haber algún tambor enterrado no vayan a excavar por ahí por favor pero si el problema que tenía era traer el dinero desde los países donde vendía la droga y después guardar ese dinero y hoy imagínense ustedes en esta situación trasladar criptoactivos no lleva a nada primero no hay perros que vuelan criptoactivos no es necesario trasladarlos siquiera porque pueden abrir una billetera en cualquier parte del mundo en la nube de lo que hablábamos hoy en la nube y abrirlo desde cualquier parte del mundo sin necesidad de trasladarlo entonces si y puede almacenar la cantidad que quiera casi sin ocupar ningún espacio físico ningún espacio físico ¿no? un poco de memoria pero pero si es un gran desafío y creo que el camino que tenemos dentro de los organismos de aplicación de la ley las policías los ministerios públicos fiscales y todos los que se encargan de aplicación de la ley es primero capacitarnos capacitarlos para que puedan tener investigaciones exitosas en el camino de descubrir el mal uso de estos criptoactivos para el lavado o para cualquier hecho criminal hola que tal Sebastián de Argentina la pregunta la estamos haciendo por el grupo de Telegram que tenemos acá y tiene que ver con la posibilidad de implementar el blockchain en lo que es voto electrónico que es un tema delicado porque se ha visto las vulnerabilidades de los sistemas electrónicos que tienen para el voto y cómo podría eso impactar en fortalecer un poco lo que decías de combatir la corrupción perfecto perfecto Sebastián nosotros seguimos este debate sobre el blockchain en el voto electrónico eso es una aplicación una aplicación política seguramente política de blockchain y de casualidad discutimos hoy por la mañana un check de seguridad de una aplicación de una implementación de blockchain para voto electrónico hay si no me equivoco Estonia tiene una aplicación de voto electrónico basada en blockchain pero es un poco lejos de nuestra realidad en esta región me hablaba hoy por la mañana de una solución alternativa de chequeo la verdad que el tema de blockchain nos lleva a la imaginación y el voto electrónico es algo que no puede estar macheado con el voto o sea es un voto secreto entonces yo no puedo tener un blockchain donde diga quién votó y a quién votó entonces sí puedo tener dos blockchain diferentes uno diciendo quién votó para que no vote ninguna persona dos veces o fallecida por ejemplo en algunos países han votado personas que han muerto hace varios años no sé cómo mágicamente entonces el blockchain no le permitiría hacer eso y por otro lado tener otro blockchain donde sí se guarde el voto de cada uno sin la identificación de la persona y después se puede machear blockchain contra blockchain para saber la cantidad exacta que no puede variar la cantidad de personas bueno es una idea mía no me la roben ahora la estamos transmitiendo al mundo se puede machear la cantidad de votantes con la cantidad de votos para que no haya fraude entonces es parte de la imaginación de cada uno quizá alguno lo desarrolle y sea mejor que la idea que tengo yo bueno ok una vez más gracias Adriana Costa un fuerte aplauso les pido a todos y bueno ya damos por cierre el día de hoy les recuerdo mañana 8.45 en la sala les agradecemos la puntualidad buenas tardes gracias gracias amigos gracias a la 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 ¡Gracias!